De acuerdo con los integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana advirtió que existen los elementos necesarios para iniciar un proceso sancionador en contra del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona por actos anticipados de campaña. Esto luego de que Manuel Nava Calvillo recordara que el pasado 10 de octubre el Frente presentó ante las autoridades del CEPAC una denuncia en ese sentido en contra del legislador. Se advierte que existen elementos que permiten establecer el inicio de un procedimiento sancionador en materia electoral a fin de determinar si en el caso que nos ocupa se actualizan actos anticipados de campaña imputados al ciudadano Ricardo Gallardo Cardona, señala el acuerdo del CEPAC. Tras presentar como una de las pruebas el estape que hizo la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de Gallardo Cardona para la gubernatura de San Luis Potosí en el 2021, el Consejo desprende que esta conducta denunciada como actos anticipados de campaña sí se vincula a un proceso electoral. Nava Calvillo también mencionó que el Partido Acción Nacional presentó una denuncia similar, misma que se propuso desechar por no vincular sus pruebas a un proceso electoral en específico. El CEPAC acumuló los expedientes de la denuncia del PAN y la del Frente Ciudadano Anticorrupción y requirió al Partido Verde, toda vez que no se tiene conocimiento de una oficina de enlace en esta ciudad de San Luis Potosí, donde pueda ser localizado el servidor público referido. Solicite, dice el CEPAC, al ciudadano Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal, informe en relación a su agenda oficial correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019. Además, comentó que el CEPAC fija que de no responder en un plazo de cinco días, será creador a una medida de apremio que puede consistir en una amonestación, multa o auxilio de la fuerza pública. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.